En la noche, tu silencio es soledad, como un pasajero desvelado. Vuelve pronto que quizás ya nadie te ayudará, vuelve pronto del cemento helado. Y son caras nada más, de personas que no están, no te quedes más allá, durmiendo en la terminal. Vuelve pronto que quizás ya nadie te ayudará, vuelve pronto. Vuelve pronto que te esperan, vuelve pronto. En la noche, caminando sin parar, subiendo para bajar de golpe. Solo calles nada más, que el día desnudará, y aunque grites, ya nadie te oye. Y son caras nada más, de personas que no están. No te quedes más allá, durmiendo en la terminal. Vuelve pronto que te esperan, vuelve pronto. Quizás hoy. 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 Gracias por ver el video.